Se prendió la fiesta compadres Paloma mensajera que vas volando Llévala este recuerdo a mi amada Paloma mensajera que vas volando Llévala este recuerdo a mi amada Dile que por su amor estoy sufriendo Sin tener consuelo ni esperanza Dile que por su amor estoy sufriendo Sin tener consuelo ni esperanza Llévala la fiesta compadre, llévala Tráemela pronto, paloma mensajera Tráemela pronto, paloma mensajera Que yo le espero que ella no me quiera Que yo le espero que ella no me quiera Así Llora requinto, llora Sí, sí Brindame un traguito, brindame un traguito Y aunque yo siento negra por tu cariño Nadie podrá calmar este sufrimiento Lo que yo siento negra por tu cariño Nadie podrá calmar este sufrimiento De quererte como yo te he querido Nunca te alejarás de mis pensamientos De quererte como yo te he querido Nunca te alejarás de mis pensamientos Tráemela pronto, paloma mensajera Tráemela pronto, paloma mensajera Que yo le espero aunque ella no me quiera Que yo le espero aunque ella no me quiera Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias por ver el video